Mar y mujer de mi amor, yo te amo con frenesí, los sufrimientos de mi alma son tus miradas de amor, supieras que mi pasión sufre en silencio por ti, si calma mi dolor te doy mi corazón, y llámame bella mujer, te ruego por compasión, amame por piedad, te doy mi corazón, y llámame bella mujer, y como Marce te juré, pero no seas bello, yo siempre moriré, nunca olvides mami de mi amor, desde el día en que te conocí, nunca encontraré lo que yo perdí, de mi alma el corazón Vas, prietita mía, que no te veo, adónde estás, para elevarte yo mis quejas Si tú te vas, prietita mía, a mí con quién me dejas, no seas ingrata, prieta, no me pagues más, yo lo que quiero es vivir al lado tuyo, yo lo que quiero es estrecharme en tus brazos, mejor quisiera que me dieran de balazos, para no verte en los brazos de otro amor